¿Quién es Super Duperman? Super Duperman es una historia satírica de Harvey Kershman y Wally Wood que se publicó en el cuarto número de Matt, satirizando tanto a Superman como al Capitán Marvel. Revolucionó los tipos de historias que se ven en Matt, lo que generó grandes mejoras en las ventas. Escritores como Alan Moore han citado esta historia como una influencia. La trama es paralela al escenario de Superman de la época. Clark Bent es un humilde asistente de la copista del periódico The Daily Dirt, donde intenta sin éxito cortejar a la disgustada Lois Payne. Mientras tanto, un monstruo desconocido acecha las calles de la ciudad. Bent se transforma en Super Duperman para ayudar a salvar al día. Pero el niño reportero Billy Spaffon se revela como el monstruo, Capitán Marvelous. Super Duperman no puede dañar al Capitán Marvelous, hasta que provoca que Marvelous se golpee en la cabeza, con la esperanza de que esta victoria sea suficiente para influir en Payne. Revela su alter ego, solo para ser rechazado nuevamente. La historia se cierra con un menosprecio de Payne. Una vez un asqueroso, siempre un asqueroso. El guión de Kurtzman subvierte la amabilidad, imagen de superhéroe. Clark Bent usa su visión de rayos X para mirar dentro del baño de las mujeres. Y el Capitán Marvelous ha abandonado las buenas obras en pos del dinero. El conflicto entre los dos superhéroes también parodia el oficio de National Comics Publication contra Fanset Publication. Hasta Matt número 4, la revista no había sido uno de los títulos más vendidos de EC, pero Super Duperman revolucionó su formato y los llevó al éxito de ventas. En su libro Comic, Manga and Graphic Novels, A History of Graphic Narratives, Robert Peterson observa. En abril de 1953, Matt número 4 incluía una parodia de Superman, Super Duperman, que originó una nueva fórmula que cambiaría significablemente aumentar la popularidad de la nueva revista. En lugar de utilizar ampliamente un género de cómics, Super Duperman se centró en un personaje de cómic específico y reconocible. National, los propietarios de los derechos de autor de Superman, amenazaron con presentar una demanda por la parodia. EC y National compartieron el mismo abogado, quien aconsejó a Gaines que dejara de publicar parodias. Mientras Gaines sopesaba entre su consejo, Kurzman localizó un precedente legal que respaldaba su derecho y el de Matt a publicar. Gaines contrató al autor de ese precedente para que reescribiera un escrito y fundamentara la posición de EC. Gaines contrató al autor de ese precedente para que escribiera un escrito que fundamentara la posición de EC, pero el abogado compartió las de las empresas, no estuvo de acuerdo y se puso del lado de National sobre EC. Gaines consultó a un tercer abogado, quien le aconsejó que simplemente ignorara la amenaza y continuara publicando parodias. National nunca presentó una demanda y esta cobertura legal que establecía las bases para la nueva dirección editorial de Kurzman se convirtió en la base de humor de Matt. Después de la historia homónima de ocho páginas en Matt número 4, el personaje hizo un cameo en la parodia de Popeye de los cómics. Popeye, Matt número 21. En 1968, Matt y DC Comics pasaron a formar parte del mismo conglomerado corporativo. Por eso, no impidió que la revista publicara parodias de la serie de películas de Superman, entre ellas Super Duperman, Super Duperman 2 y Stuporman ZZZZ en diciembre de 1983. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bubble de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.